Venimos a promocionar todas las actividades que tenemos, tanto las actividades que están relacionadas con la naturaleza, como también nuestras ofertas de alojamiento que tenemos, que también ahora es reconocida por la cantidad de complejos de cabaña, alojamientos como casas quintas, departamentos, y todas nuestras ofertas gastronómicas también, que lo traemos al pastelito, que tenemos una fiesta que también está empezando a crecer, tuvimos una segunda edición, una fiesta que convoca a mucha gente, y así venimos a ofrecer todos los eventos, tratamos de venir a vender nuestro destino turístico. ¿La idea es aprovechar la oportunidad para mostrar todo lo que ofrece Herradura? Totalmente, estos eventos son una vidriera para nosotros venir a promocionar y mostrar todo lo que tenemos para ofrecer a la gente que nos visita. Herradura convoca a mucha gente durante todos los fines de semana, pero siempre es importante venir a promocionar cada evento, cada actividad que tenemos en nuestro calendario turístico, aparte de nuestras fiestas que ya son populares, nuestro 25 de mayo, nuestra fiesta nacional de la Corvina, que también nos representa mucho, pero también es lindo venir a mostrar toda la actividad que hacemos durante el año. La gente cuando se acerca al stand, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con todo, con nuestro código QR, con nuestra plataforma, donde se muestran todos nuestros servicios de alojamiento, nuestros servicios de paseo náutico, la oferta que tenemos en cuanto a camping privado, camping público, la oferta gastronómica, y también se encuentran donde mostramos todo lo que nosotros ofrecemos también del sector en cuanto a la producción. Así que venimos, como te digo, venimos, tratamos de ofrecer y venir a mostrar cada actividad, cada evento, cada cosa que tenemos para la gente que nos visita.